bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube bueno en esta ocasión me van a acompañar tengo que ir a voy a ir a la casa de una clienta que voy a entrenar para los que no saben otra de mis entradas de ingresos aquí en República Dominicana me dedico al personal trainer desde hace muchísimos años y bueno por supuesto en esta ocasión me van a acompañar estoy un poco apurado porque la clase es a las 4 de la tarde y ya son las 3 y 20 y algo entonces bueno vamos hacia la zona de Arroyo Hondo vamos a ver si logramos llegar a tiempo estoy saliendo 30 y pico casi 40 minutos antes pero vamos a ver ok pero es el tráfico aquí el tráfico es el que la pone downtown center downtown center bueno para los que no saben que son nuevos en mi canal o los que realmente no me conocen desde hace mucho tiempo atrás un gimnasio en Venezuela por supuesto aproveché el tiempo cuando estábamos mucho más joven de aprender por supuesto de mi papá que fue mi mentor en ese aspecto y bueno en muchos aspectos de la vida aparte yo me certifique o sea hice varias certificaciones internacionales para por supuesto para por supuesto que no fuera algo antírico simplemente sino saber un poco más a detalle de cómo funcionaba de cómo funcionaba este este ámbito esta profesión bueno realmente este puedo decir que hoy en día me ha servido muchísimo es una de mis fuentes de ingresos estando fuera de mi país y me encanta aparte que me encanta me encanta enseñar me encanta aparte entiendo por ejemplo yo tengo muchos clientes a lo largo del tiempo tengo muchos clientes que son personas que vienen de operaciones que son personas que están que tenían poca movilidad y entonces como como quien dice uno les devuelve la vida porque devuelven otra vez a hacer sus funciones diarias normales ok entonces eso realmente es bastante satisfactorio y nada ya por supuesto el tiempo que tengo aquí en república dominicana yo he trabajado en gimnasios pero entendí que era un poco o sea era como más factible wow mira que bien yo no me había dado cuenta de eso era un poco más factible trabajar por fuera ok trabajar para uno mismo por supuesto yo creo en mi propia marca aquí pueden buscarme ahí en instagram se los voy a dejar por aquí y nada yo tengo mi clientela por supuesto trabajo con horarios o sea le pongo un horario fijo y y les tengo tres veces a la semana cuatro veces a la semana dependiendo del requerimiento del cliente ok entonces realmente es algo que funciona y bueno ahorita este es un cliente que se me inscribió nueva realmente donde tampoco voy a develar exactamente donde vive pero lo que quiero es que me acompañen al recorrido porque yo realmente la ubicación que me pasaron es una ubicación muy escueta ya que esa zona hacia donde voy es de puras casas e incluso mansiones pero no tengo claro exactamente cuál es la calle ni nada no sé de nada es una aventura más y hasta ahora ya se empieza a poner el tráfico heavy por el tema de que de que ya va a venir la hora pico también la gente de las 4 y pico 5 sabe si trabajo entonces bueno ya se empieza a poner el tráfico un poco pesado si no no ni ni no ni ni vamos arriba no podemos si ustedes ven vehículos parados de este lado señores no rebasen por aquí porque se puede estar parqueando o parando para que se baje alguna persona o algo lo más recomendado es pasar por el medio pasar entre carros y filtrando más o menos vas viendo el movimiento que puede ir haciendo el vehículo que está adelante tienes que irte anticipando por supuesto si es un movimiento brusco tú tienes que estar preparado yo siempre mantengo el pie cerca del freno de atrás y la mano siempre en el freno de adelante el freno de adelante muy fuerte ya ok ¡Suscríbete! Bueno, se me quedó la tarjeta sin memoria Y nada, tuve que borrar algunos archivos de un video que había grabado Que es el que estoy editando actualmente para subirlo al canal No pasa nada, no pasa nada Seguimos ruta Un saludito para la gente ahí Vamos en la vía, señores Vamos en la vía ¡Suscríbete! 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 Bueno, este filtreo nada más se aprende, ¿sabes de dónde no? En Caracas, en Caracas se aprende eso De donde yo vengo Que la V** ¡Suscríbete! señores, aquí me dicen que debo llegar una rotonda una redoma aquí le dicen rotonda ok aquí en Venezuela se conoce como una redoma una redoma y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! me dijeron dónde es la costa estamos lejitos señores, estamos lejos, esto está lejos realmente está lejos suscríbete al canal Por aquí la entrada ¿Cómo está? Bueno, no sé si es aquí Porque realmente Ahí le van a decir dónde Más adelante Bueno, gracias Hola, buenas Vamos a tres arrollando ¿Qué vas a realizar? Eh, un entrenamiento Ok, permítanme su documento para ir en el grande y para que pueda pasar la... Ok Esto salió bien Gracias Gracias Borges 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 Bueno, mi gente Ya salimos Miren esta belleza aquí De golf Para jugar golf Miren esta casa ahí Esto es una belleza aquí adentro Miren esta casa Tampo de golf Que me metí Esta casa Aahltro Vem E Miren Sal Tik as Miren En Salimos Vamos Salimos S S Acid Emprend La ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete por ahí! ¡Y compartan este video! ¡Nos vemos en la próxima señores! ¡Chao, chao!